Un megatsunami amenaza a Alaska. Los científicos temen el catastrófico colapso del fiordo Barry Arm. Alaska se podría enfrentar a un megatsunami, el más grande que el mundo haya visto en la historia reciente. Esto pasaría si un fiordo que se desmorona lentamente colapsa repentinamente, así lo advirtieron los científicos. Los científicos temen que el evento resultante pueda suceder dentro del próximo año y superaría drásticamente al megatsunami de la bahía de Lituya en 1958 en Alaska. El cataclismo de 1958 fue provocado por un terremoto de magnitud 7 y produjo una ola de 1700 pies, 518 metros, que se cree es la ola más alta en la historia moderna. Ahora el colapso de la ladera de una montaña cerca del glaciar Barry en Alaska tiene el potencial de liberar 16 veces más escombros y 11 veces más energía. La amenaza fue expuesta por el investigador del estado de Ohio Chun-Li Dai, quien analizó imágenes satelitales del fiordo Barry Arm, a solo 60 millas al este de Anchorag. El Dr. Dai descubrió que una ladera entera dentro del fiordo estaba cambiando lentamente. Si toda la ladera de la montaña se derrumba de una vez, el científico cree que la forma del fiordo amplificaría la ola resultante en un gran tsunami. El Dr. Dai comentó, al principio era difícil creer las cifras. Basándonos en la elevación del depósito sobre el agua, el volumen de tierra que se deslizaba y el ángulo de la pendiente, calculamos que un colapso liberaría 16 veces más escombros y 11 veces más energía que el deslizamiento de tierra y un megatsunami. Para ponerlo en perspectiva, el evento de 1958 liberó millones de yardas cúbicas de escombros a unos 600 metros, 2.000 pies en un fiordo. El evento se ha comparado con la explosión de una bomba atómica, cuando la ola resultante destruyó millones de árboles en un amplio radio. Bill y Vivian Swatson, que presenciaron el cataclismo desde Anchorag, Bay, comentaron, el glaciar se había elevado en el aire y se había movido hacia adelante, por lo que estaba a la vista. Debe haber aumentado varios cientos de pies. No me refiero a que simplemente estaba suspendido en el aire, parece sólido, pero estaba saltando y temblando como un loco. Grandes trozos de hielo caían de la superficie y caían al agua. Eso estaba a 6 millas de distancia y todavía parecían grandes trozos. El Dr. Dye confirmó sus observaciones mediante el estudio de los datos del ANSAT de la NASA, recopilados entre el 2013 y 2016. Él comentó, con la perspectiva más amplia del ANSAT, era imposible pasar por alto el movimiento de la pendiente. Se puede ver una sección completa de la montaña entre el glaciar Cascade y el glaciar Barry, hundiéndose hacia el agua. Entre 2010 y 2017 la pendiente ha avanzado unos 400 pies, 120 metros. Sin embargo, desde el 2017 se ha movido muy poco, pero la amenaza de colapso está ahí. En mayo de este año, el Dr. Dye fue uno de los 14 científicos detrás de una carta abierta, advirtiendo que es probable que el megatsunami golpee en los próximos 20 años. Los científicos advirtieron que las bahías, a una distancia de 30 millas, 50 kilómetros del fiordo, podrían ver olas de hasta 30 pies de altura, 9 metros. La carta dice, este tsunami podría afectar áreas, frecuentado por turistas, barcos, pesqueros y cazadores, potencialmente de cientos de personas a la vez. Creemos que es posible que este tsunami generado por deslizamientos de tierra ocurra dentro del próximo año y probablemente dentro de 20 años. Los terremotos, la lluvia prolongada, el clima cálido que provoca el deshielo del permafrost y la nieve son factores que podrían acelerar el deslizamiento de tierra. Los científicos ahora están coordinando con socios estatales y para evaluar adecuadamente el riesgo y asimismo preparar a la gente y estar preparados.